Evangelio de hoy, viernes 8 de abril de 2022. Primera lectura. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 20, versículos del 10 al 13. Oí la acusación de la gente. Pavor en torno. Delatadlo. Vamos a delatadlo. Mis amigos acechaban mi traspié. A ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso. Con sonrojo eterno que no se olvida. Señor del universo, que examinas al honrado y sondas las entrañas y el corazón. Que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Cantada al Señor. Alabada al Señor. Que libera la vida del pobre, de las manos de gente perversa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. En el peligro invoqué al Señor. Y me escuchó. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor. Mi roca. Mi alcázar y mi libertador. En el peligro invoqué al Señor. Y me escuchó. Dios mío. Peña mía. Refugio mío. Escudo mío. Mi fuerza salvadora. Mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza. Y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor. Y me escuchó. Me cercaban olas mortales. Torrentes destructores me aterraban. Me envolvían las redes del abismo. Me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor. Y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor. Grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz. Y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor. Y me escuchó. Lectura del Santo Evangelio. Según San Juan. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó. Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron. No te apedreamos por una obra buena. Sino por una blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les replicó. No está escrito en vuestra ley. Yo os digo, ¿sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y no puede fallar la Escritura. A quien el Padre consagró y envió al mundo. Decís vosotros. Blasfemas. ¿Por qué he dicho? Soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, ayúdanos a limpiar nuestro corazón para conocerte en todo lo que realizamos. Que podamos ver tu mano y amor en todo lo que nos rodea. Ayúdanos a estar contigo en esta meditación, y haz que nuestro corazón sea más semejante al tuyo, sobre todo en la virtud de tu humildad. Tú conoces nuestras intenciones más íntimas, y queremos ponerlas en tus manos. En el corazón de María ponemos todos nuestros seres queridos, y también todo aquello que perturba nuestro corazón. Amado Señor, que nos demos cuenta del gran amor que nos tienes, y concédenos la gracia de ser humildes en nuestro deber como creyentes. Querida y amada comunidad de éste tu espacio, Oraciones en Video. De Dios provienen todas las cosas. Nosotros, amados hermanitos, somos solo una simple herramienta en sus manos. La humildad nos ayuda a no llenarnos de soberbia, que es creer que todo lo que hacemos, lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Con la humildad dejamos que Dios actúe en nosotros, y que Él haga el bien al hombre por nuestro medio. Esta misión Dios ya la ha puesto en nuestras manos antes de que nosotros naciéramos. Y además, no nos deja solos, sino que nos da la fuerza para que la llevemos a cabo. Por eso debemos ser muy humildes. O al menos tender a la humildad todos los días para poder escuchar mejor la santísima voluntad de Dios, que nos está expresando todos los días por medio de la oración y por medio de su palabra. Faltan pocos días, amados hermanitos, para terminar de acompañar a Cristo en su travesía a Jerusalén. Durante la cuaresma, hemos caminado junto a Él, y llega un momento en el que se demostrará cómo ha sido nuestra cercanía a lo largo de estos días. Una vez más, Cristo prepara no solo a sus apóstoles, sino sobre todo pretende enseñar los preceptos de su Padre a los escribas y fariseos. Enseñanzas muy difíciles de aceptar por los eruditos, en la ley, por no decir imposible. Sin embargo, Cristo debe actuar, guste o no a los expertos de la ley. Amados hermanos, predicar y vivir lo que el Padre nos enseña, el amor a Dios y al prójimo. Esta era la única confianza humana de Jesús en sus predicaciones, y por ese motivo buscaban apedrearle. Y como no van a apagar su odio solo con unas piedras, buscarán llevarlo a la cruz. Suena horrible la actitud de los fariseos, ¿verdad, amados hermanitos? Pero no nos debería parecer extraña esa actitud. Porque la forma en la que los fariseos estaban viviendo era un tanto orgullosa. Ya no defendían la doctrina que enseñaban, sino la fama y el honor que habían logrado hasta entonces. Por eso ni siquiera eran capaces de aceptar el testimonio de un ciego recién curado, o la resurrección de Lázaro, o los pasos de un paralítico curado en sábado. Le condenarán también por predicar el mandamiento del amor, por enseñar doctrinas como ama a tus enemigos, o perdona a quien te ha ofendido. Cubremos ánimo y fuerza para continuar acompañando a Cristo hasta el pie del Calvario. Hemos seguido sus huellas durante estos 40 días y no vamos a abandonarle en el momento más difícil. Es necesario seguir acompañándole con nuestra oración diaria a través del Evangelio de cada día, con nuestra responsabilidad y nuestros compromisos y con todo aquello que nos mantenga unidos a Él. Hoy buscará ver a Dios en todo lo que hago, dándole gracias por lo bueno, pero también por lo malo. Amado Señor, Tú sabes mejor que nadie cuán frágiles somos y cuánta ayuda necesitamos para obrar como Tú deseas. Por eso venimos ante Ti este día para pedirte perdón por no escucharte ni ver el gran amor que nos tienes. Este día queremos ser un reflejo de Tu amor. Que los demás vean en nosotros el gran amor por el cual Cristo se hizo el más humilde de todos para salvarnos. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que Su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos Sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.